Una historia contició Hace mucho tiempo atrás Nació la esperanza Renació la paz El principio del saber Enviado del Señor Fue ungido a hacer Sacrificio de amor Sellado fue por toda gracia De su Padre Dios Siervo de todos Buen amigo lo hizo por amor Sentenciado por el placer De la separación Por amor sufrió Afligido corazón Padre bueno Dios poderoso Perseguido sin razón Pasacrado sin razón Humillado mi maestro Para mí librarme De la muerte Enviado del pueblo Dios poderoso Como puedo no amarte Si del pecado Tú me libraste Jesucristo yo te amo Pues me diste salvación Madre bueno Madre bueno Dios poderoso Perseguido sin razón Masacrado sin razón Humillado mi maestro Para mí librarme Para mí librarme De la muerte Padre bueno Dios poderoso ¿Cómo puedo no amarte Si del pecado Si del pecado Me libraste Jesucristo yo te amo Pues me diste salvación 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 Amén Buenas noches Pueblo de Dios Que alegría poder saludarles Que alegría poder saludarles Nuevamente Que el nombre de Jehová Sea glorificado En esta hora Y para siempre Que bueno es Tenerles con nosotros Que el Espíritu del Señor Pueda acompañarles Que el Espíritu del Señor Pueda dirigirles Y que el Espíritu del Señor Pueda también Bendecirles Oramos en este momento Por favor Querido Padre Que estás en el cielo Una vez más Hemos venido Al campo de batalla Para pelear en tu nombre Queremos sentir La seguridad De que tu promesa Será una realidad En nuestras vidas Gracias Padre eterno Por tu amor Gracias por llamarnos A pelear en tu nombre Y gracias Porque en tu nombre Saldremos vencedores En el nombre de Jesús Amén Amén Cuando hablamos De batallas Cuando hablamos De peleas Hay una estrategia Que hay que hacer Antes de iniciar Cualquier batalla Y la estrategia es Primero saber Contra quien voy a pelear En que territorio Voy a pelear Cuales son las armas Que tiene mi enemigo Cuales son sus puntos Fuertes del enemigo Cuales son los puntos Débiles del enemigo Por lo tanto Para poder saber Toda esta información Hay que dar otro paso Y cual es el paso Hay que mandar Que cosa Espías Y esos espías Van a decirnos A nosotros Cuales son los Pro y los contra De ese enemigo Que nosotros tenemos Hoy en día Los espías Son en aviones Espías Existen Hoy en día Hay satélites Espías Hoy en día Hay personas Que aún son De ese mismo país Y se rebelan Contra ese país Porque no están A favor De lo que está sucediendo Y se convierten En espías Del otro país Que quiere invadir A ese territorio Hoy hay tantas Maneras De espiar Una de las cosas Que descubrí En estos días Viendo las noticias Es que ahora Facebook Ha hecho Un trato Con el FBI Y con la CIA Por lo tanto Si ellos Andan buscando Un delincuente El problema De los delincuentes Es que también Tienen cuenta En Facebook Y ahora Hay gente Que los han atrapado Porque han puesto Fotos de ellos ¿Dónde? En Facebook Y usted sabe Que los países Tienen Un software De computadora Que se llama Reconocimiento facial Cuando usted Entra por ejemplo A este país A usted ¿Qué le hacen En migración? ¿Qué es lo primero Que le hacen? Las huellas digitales Y luego ¿Qué? Una foto Por lo tanto Si usted es buscado En otro país Si la Interpol Lo está buscando En otro país Si el FBI Lo está buscando En otro país Si la CIA Lo está buscando En otro país Si su país Lo está buscando Ahí con ese software De reconocimiento Del rostro Ya saben Donde usted está Y cuando no lo encuentran Por ahí Entonces lo encuentran Por Facebook Interesante Hay tantas formas De saber La vida de nosotros Hay tantas formas De conocer Cuáles son Nuestras preferencias Por ejemplo En este país Tenemos un número Que se llama El número De seguro social Y ese no Todo lo que usted Vaya a hacer En este país Tiene que ser basado ¿Dónde? En ese número Allí están Sus deudas Allí están Sus compromisos Allí está Su historial De salud Allí está Su historial De casa Allí está Su historial De crédito Especialmente Todo lo que usted Es Está ¿Dónde? En ese historial ¿Y qué es lo único Que hay que poner? El número De seguro social Y cuando sale El número Sale Hasta donde Usted compra La leche ¿Qué tipo De De brócoli A usted le gusta? Si a usted le gusta La carne Well done Si le gusta La carne A medio Cocer Si le gusta La carne Cruda Todos los gustos Suyos Están debajo De ese número Por lo tanto Por lo tanto En todo el mundo Existe la forma De poder Espiarnos Abra la Biblia Conmigo Eso del espionaje No nace En los países Contemporáneos Eso del espionaje También existía En el tiempo Bíblico Y vaya conmigo Al libro de Números Capítulo 13 Y vamos a encontrar Ahora que el pueblo De Dios Liderado por Moisés Sale de Egipto Dios lo libera Dios le da la bendición Dios los bendice Dios le dice Le voy a dar Un lugar donde fluye ¿Qué cosa? Leche y miel Y yo les pregunto ¿Qué es lo que significaba Fluir leche y miel? Que todo lo que uno Sembraba ¿Qué? Se da Usted ha estado Usted ha vivido En tierras así Que uno siembra Hasta el cactus Y el cactus se da O sea Uno siembra lo que sea Eso es lo que estaba Diciendo la Biblia Lo voy a mandar a un sitio Donde todo Lo que ustedes siembren Se dé Pero hay un problema Con el sitio El sitio Estaba Bien cuidado Ese sitio ¿Cómo se llamaba? Ese sitio Querido Se llamaba Jerico Y dice el texto bíblico Que mandaron allí A doce hombres Quiero que guarde ese número ¿Cuántos hombres? Doce ¿De dónde salen estos doce hombres? La Biblia dice En el capítulo 13 Que salió Uno Por cada tribu Y allí Uno de cada tribu Fue enviado A espiar A ese territorio Ahora pregúntese ¿Mandaron a un cubano? ¿Mandaron a un dominicano? ¿Mandaron a un puertorriqueño? ¿Mandaron a un hondureño? ¿Mandaron a un guatemalteco? ¿Mandaron a un nicaragüense? ¿Mandaron a un mexicano? ¿Mandaron a un salvadoreño? ¿Mandaron a un peruano? ¿Mandaron a un americano? ¿Mandaron a un europeo? ¿Mandaron a un asiático? ¿Y mandaron a un ruso? Doce hombres Doce hombres que dice el texto bíblico Miren para qué los enviaron Léalo conmigo Libro de Números capítulo 13 Dice especialmente El versículo 17 Los envió pues Moisés A reconocer perdón La tierra de Canaán Y fueron enviados a reconocer La tierra de Canaán Suban de aquí al Neget Y subid al monte Y observad la tierra ¿Qué dice? ¿Cómo es? Y el pueblo que la habita ¿Cómo es? Si es fuerte O es débil Si son pocos ¿O qué? O numerosos ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena O es mala ¿Cómo son las ciudades Habitadas? Si son campamentos O si son plazas ¿Qué? Fortificadas ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil O es estéril Si en él hay árboles O no Si es Y esforzaos Y tomad del fruto Del país Y era el tiempo De las primeras uvas En esta porción Que estamos leyendo ¿Qué es lo que le está diciendo Moisés a los espías? Le está diciendo Averigüen ¿Qué? Todo Averigüen bien Es más No solamente averigüen Tráiganos Un Una muestra De lo que hay allá Porque el Señor dijo Que en ese sitio Llamado Canaán Hay que cosa Leche y miel O sea que ahí fluye todo Se supone que el fruto De ahí Si fue Jehová Que me mandó para allá Tiene que ser ¿Qué? Tiene que ser bueno Por eso yo le digo A los muchachos No escojan ustedes La novia No escojan ustedes El novio Deje que Jehová Se lo escoja Porque cuando Jehová Se lo escoge Tiene ¿Qué cosa? Tiene que ser bueno No escoja usted Donde usted quiere Desarrollarse en su futuro Deje que Jehová Le diga dónde Porque cuando Jehová Le dice dónde Ese lugar ¿Qué cosa? Tiene que ser bueno Es más Tampoco escoja usted el carro No se deje llevar De que se lo vendan Más barato Y que se lo dan A seis años Pagando 200 pesos Sin interés No, 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 no Deje que Jehová Lo escoja Porque si Jehová Lo escoge ¿Qué cosa? Tiene que ser bueno Permita que en todas Las decisiones de su vida Escoja quién ¿Dónde está el problema De nosotros Cuando escogemos quiénes? Hay caminos Que al hombre Parecen buenos Pero su fin No todo lo que brilla Ustedes saben Entonces muy bien Por lo tanto Deben saber Que al final de cuentas Quien me está mandando A Canaán A averiguar Cómo es Y todas las cosas El Señor está diciendo Vale la pena Porque los estoy enviando ¿Quién? Yo Y cuando Dios Lo envía a un sitio Vaya A veces Me llama la atención Personas que dicen Pastor El territorio Donde yo vivo Es muy malo Ahí Jehová No puede hacer nada Ahí la gente De corazón duro Ahí la gente No quiere entregarse Al Señor Vaya en el nombre De Jehová Que en el nombre De Jehová Lo duro Se ablanda Queridos No hay sitio difícil El problema Lo difícil No es el sitio Le voy a decir ahora Con la Biblia Porque si se lo digo yo Me van a apedrear Se lo voy a decir con la Biblia Donde es que esté el problema Léalo conmigo Dice que los muchachos fueron Investigaron Analizaron Revisaron Vieron Evaluaron Se dieron cuenta Los puntos fuertes Los puntos débiles Se dieron cuenta Las ciudades fortificadas Los lugares débiles Donde había campamento Todos los revisaron Y es más Agarraron Que dice allí Que se llevaron Un racimo de que De uva Y tuvieron que ponerlo En un palo Porque eran que Grandes Y que más Y buenas Y pesadas Y se lo llevaron Ahora Que es lo que Con esa sola muestra Que le están diciendo ellos Óyeme La muestra está diciendo Que donde Dios Nos está mandando Es que Bueno Yo le digo Yo le digo Ahí me pueden mandar De pastor A donde El diablo Tiene la sede Y yo le aseguro Que muy pronto Va a dejar de ser Sede del diablo ¿Por qué? Porque el que va En el nombre Del Señor Siempre tendrá La victoria Ahora Mandan a 12 hombres Y los 12 hombres Vienen con las uvas Vienen con Con el informe Vienen con la evaluación Y miren lo que ellos dicen ¿Duraron cuánto tiempo Allí? Dice el verso 25 ¿Duraron cuánto tiempo? 40 días En 40 días Uno puede conocer Muchas cosas Pero cuidadito En 40 días Usted no puede conocer Una mujer Para que no vaya ahora A casarse en 40 días Porque la Biblia dice 40 días En 40 días Tampoco se puede conocer Un buen hombre Para que no diga Ay el pastor dijo Que con 40 días Suficiente No sea lo que Es 40 días Para reconocer la tierra No para reconocer Los habitantes De la tierra ¿Estamos claros? Porque hay mucha gente Que dice No, no, no pastor Ya yo estoy en una edad Que no estoy para estar Esperando mucho Cuídese Que a veces El desespero Trae problemas ¿Estamos claros en eso? Amén Quiero estar seguro Que me entendieron 40 días Para evaluar La tierra No los habitantes De la tierra Y regresaron Este es el informe Verso 26 Se reunió Moisés Aarón Y toda la congregación De los hijos de Israel En el desierto De Parán En Cades Y dieron la información A ellos Y a toda la congregación Y le mostraron ¿Qué más? El fruto de la tierra Verso 27 Y les contaron diciendo Nosotros llegamos A la tierra A la cual nos enviaste La que ciertamente ¿Qué dice? Fluye leche y miel Y este Es el fruto De ella Mire Deténgase un momento Conmigo Toda persona Que da un informe Comienza dando ¿Qué parte? La parte positiva Del informe Y ellos dicen Mira Ciertamente Oigan lo que ellos Están diciendo Para que usted vea Que a veces Uno mismo Se clava el cuchillo Ciertamente Lo que dijo Jehová ¿Qué fue lo que dijo Jehová? Que en esa tierra ¿Qué? Fluye leche y miel Ciertamente Lo que dijo Jehová Es cierto Ya con eso Para mí Debe ser ¿Qué? Suficiente Ya con eso Yo no tengo que pedir Más señales al Señor Ciertamente Lo que él dijo Aquí está Y le dicen más Y no solamente lo vimos Este es el fruto De lo que Jehová dijo Cuando la gente Ve las uvas Dice Si esos son las uvas Imagínense ¿Qué serán los aguacates? Eso es lo primero Que uno piensa Si esos son las uvas ¿Qué serán los plátanos? ¿Qué será el boniato? Eso es lo primero Que uno piensa Porque la uva Es una de las cosas Más pequeño Y que por cierto Y que no en todo territorio Se da ¿Me siguen lo que? ¿Pues dónde voy? Le están trayendo El fruto Que para ellos Es el más difícil De producir Y si eso es lo más difícil Imagínense los demás frutos ¿Qué se dice del tomate? Que uno tira hasta la semilla Cuando uno la bota Y cuando viene a buscar Un mes después Ahí está la mata En el patio Donde uno tiró la semilla Para botarlo Está diciendo Lo que Jehová dijo Es cierto Ahora viene el problema En todo informe Siempre hay ¿Qué parte? La parte negativa Pero el problema del informe No es solamente La parte negativa Sino también Los negativos Que dan del informe El informante Es el problema Miren lo que dicen Los informantes Versículo 28 Más Ese más Conviértelo en qué? En un pero Pero El pueblo Que habita Aquella tierra Es Como las uvas Fuerte Y las ciudades Son No grandes ¿Qué dice allí? Muy grandes Y fortificadas Y también vimos allí A los hijos De Anak Usted dirá Pastor ¿Y qué significa? ¿Por qué yo incluye En el informe Los hijos de Anak? Los hijos de Anak Eran qué? Gigantes Y también vimos Los hijos de Anak Amalek Habita en el Neget Y el Eteo El Jebuseo Y el Amorreo Habitan en el monte Y el Cananeo Habita junto al mar Y a la ribera del Jordán Entonces Caleb Que era uno de quién? De los doce Caleb hizo callar Al pueblo Delante de Moisés Y le dijo Subamos luego Y tomemos posesión De ella Porque más podremos Nosotros ¿Qué dice allí? Que ellos ¿Cuánto están dando Un informe positivo? Uno solo Caleb está hablando Diciendo Mira Nosotros Creemos Si Jehová Nos ha bendecido En el pasado Si Jehová Nos ha ayudado En el pasado Yo estoy seguro Que Jehová Va a ir con nosotros Pero mire lo que Caleb hace primero Él calla A quién primero O sea Le está diciendo No queremos Escuchar cosas negativas Nosotros fuimos allá Por cuarenta días Para ver los puntos débiles Es cierto Porque en toda batalla Hay un reto En toda batalla Es posible que perdamos vidas De personas amadas En toda guerra Siempre hay pérdidas En toda guerra Siempre hay retos Pero nosotros Tenemos una seguridad Jehová Va con nosotros Y le dicen Cállense la boca ¿Y qué? Y subamos para allá ¿A quién está mandando a callar? Es la gran pregunta Él no está mandando a callar Al ministerio de oración De la iglesia Él no está mandando a callar A aquellas personas Que estaban esperando El informe Y que no le importa Si era negativo o positivo Ellos iban a ir Porque Jehová dijo que sí ¿A quién está mandando a callar? A los negativos Y le dice más Versículo 31 Más los varones Que subieron con él Dijeron No podremos subir Contra aquel pueblo Porque es Más fuerte Que nosotros Qué triste La vida del cristiano Vemos a Jehová Decirnos Todo se puede En Cristo Que nos fortalece Filipenses Capítulo 4 Versículo 13 Y nosotros Solamente lo conocemos De memoria Y cuando viene la prueba Se nos olvida Filipenses 4.13 Tenemos que irnos Para Walgreens O para CVS A buscar medicamento Para el insomnio Cuando la palabra dice En Filipenses 4.8 Óyeme Si yo confío en Jehová En paz me acostaré Y así mismo dormiré No porque Walgreens O CVS Tiene un buen Cosa para dormir O porque Díazepam 5 Díazepam 10 Me va a ayudar a dormir O porque Sanat me va a ayudar a dormir No Es porque Porque sólo tú Quién Jehová Me haces vivir Confiado Está diciendo Caleb y Josué Están diciendo Vamos para allá Señores Cállense la boca No olvídense de lo negativo Jehová Va con nosotros Y mire esto Hablaron mal Los hijos de Israel De la tierra Que habían reconocido Verso 32 Diciendo La tierra Pues donde pasamos Para reconocerla Es tierra Que dice allí Que se traga A sus moradores Y todo el pueblo Que vimos en medio de ella Son hombres de gran altura Vimos también gigantes Hijos de Anak Raza de los gigantes Y éramos nosotros A nuestro parecer Como langostas Y así les parecíamos A ellos Con esta situación Con ese informe ¿Quién se anima? ¿Quién se anima Con ese informe? Nadie Hay gente Que antes de salir A buscar trabajo Prende las noticias Y se pone a ver En las noticias Ay Subió el desempleo Y cuando ve la noticia Dice Yo no voy a buscar trabajo Si el desempleo subió ¿Estoy diciendo Claro o no? Hay gente Que dice Ay pastor Mira a mi me gusta Esa muchacha Pero esa muchacha Yo siento Que yo no soy Para ella Yo soy como Una langosta Al lado de ella Mire ¡Muérdala! ¡Láncese! ¿Por qué? Porque nosotros No creemos Informes de hombres Nosotros confiamos En Jehová Señores ¿Cuánta gente Me decía Que yo iba a morir Apretado del pecho Que yo iba a morir Asmático Que yo iba a morir Un día me iba a apretar Tanto se me iba a hielar Y me iba a morir Y mire aquí estoy Peleando en la trinchera De Jesucristo ¿Por qué? Porque no creí El informe Señores Hay gente Que cuando escuchan La palabra cáncer Inmediatamente Se echan a morir Ay yo me voy a morir Voy a comenzar A preparar mi testamento Ay yo amo tanto A mis hijos Y se mueren Y no de cáncer Se mueren De una depresión De una crisis tan grande ¿Por qué? Porque ya escuchan cáncer Y creen que se van a morir Jehová está por encima De todo eso Eso es lo que dice La Biblia Dice mira Te estoy dando la muestra La muestra es Aquí están las uvas Te estoy mostrando Que todavía estás vivo Te estoy mostrando Que es cierto Todavía migración No ha resuelto Tu problema migratorio Todavía migración No ha hecho una ley Para favorecernos Pero aunque todavía Migración no te ha favorecido Tú cuentas con el favor De Jehová Oígame Eso es suficiente Para mí entonces Eso es suficiente Saber Que el Señor Ya me dio la muestra De que por encima De todo Yo le pertenezco A Jesucristo Entonces mire esto Ahora El pueblo Se desanima El pueblo Se asusta El pueblo Se convierte En incrédulo Aun teniendo Que cosa Las pruebas Y las evidencias En las manos Dice el capítulo 14 Que toda la congregación Gritó Versículo 1 Y lloró Aquella noche Todo el pueblo Y se quejaron Contra Moisés Aquí es que El pueblo es especialista En eso El pueblo es malo Peleando El pueblo es malo Trayendo informes El pueblo es malo Espiando Pero quejándose Esos son excelentes Tienen doctorados Y maestría en quejas Y comienza el pueblo A quejarse Y se quejaron Contra Moisés Y Aarón Todos los hijos de Israel Y les dijo Toda la multitud Ojalá muriéramos En la tierra de Egipto O en este desierto Ojalá muriéramos Ahora Y por qué nos trae Jehová a esta tierra Para caer a espada Y que nuestra mujer Y nuestros niños Sean por presa No nos sería mejor Volvernos a Egipto Y decían el uno al otro Designemos a otro Capitán Y volvámonos A Egipto ¿Cómo usted se sentiría Siendo el comandante Del pueblo? ¿Cómo usted se sentiría Sabiendo Para que usted entienda Ese asunto De derrocar Un gobierno Eso no viene De los dictadores ¿Qué está haciendo El pueblo Como dice ahí? ¿Qué es lo que está haciendo? Dígamelo Dígalo Dígalo Yo quiero escucharlo ¿Qué le está haciendo? ¿Lo está derrocando? ¿Eso es un golpe de estado Que le están dando? ¿Porque qué están diciendo? Busquemos otro capitán Para que nos lleve ¿Hacia dónde? Ellos no están preocupados Por buscar otro capitán Que tenga mejor estrategia Para ir a Canaán No, ellos quieren otro capitán Que los lleve A donde otra vez Bueno Ahora yo estoy preocupado Y yo necesito ahora Un permiso de ustedes Para hablar Un poquitico Más clarito Para hablar ya no En clave morse Vamos a hablar ahora A lo que hay ¿Alguien me da permiso? Déjenme ver la manita Agarre ahora No será que las iglesias De hoy en día Están buscando un capitán Que los lleve a Egipto No será que las iglesias De hoy en día Están buscando Un líder espiritual Que le apoye Todas sus envergüenzadas No será que las iglesias De hoy en día Están buscando Un capitán Que traiga Secularismo A la iglesia Y se olvide De las raíces Los principios Y las doctrinas De la iglesia Y el problema No es este No son los de afuera Que están buscando Otro capitán Son los de donde Son los de adentro Aquí es que está el problema El pueblo está diciendo Ese capitán Oiga lo que dicen A veces usted ha escuchado Esta palabrita Ese capitán Es muy conservador Necesitamos a alguien Oiga Ellos no utilizan La palabra liberal No, esa palabra No, no, no Necesitamos a alguien Que sea más Contemporáneo ¿Verdad que ha escuchado Esa palabrita? Necesitamos a alguien Que se ajuste más A lo que los jóvenes Quieren Y cuando usted se va Al fondo ¿Qué es lo que los jóvenes Quieren? ¿Regresar para dónde? Gracias a Dios Que lo dijeron ustedes Yo voy a repetir Lo que ustedes dijeron Los jóvenes quieren Regresar para Egipto Y tenemos Unos viejitos Sin vergüenza En las iglesias Que privan En jóvenes Y en muchachitos Que se hacen decir Defensores De los jóvenes Y no lo están Defendiendo nada Le están buscando Otro capitán Para que se lo lleve Para donde Para Egipto ¿Verdad que dolió eso? Así mismo Se sentía Moisés El pueblo Comienza a buscar Otro capitán Para que se lo lleven Para Egipto Entonces Veanlo usted mismo Sale de allí Moisés y Aarón Y se postraron Sobre su rostro Delante de toda la multitud De la congregación De los hijos de Israel Y Josué Hijo de Nun Y Caleb Hijo de Jefone Que eran de los que Habían reconocido La tierra Que hicieron con sus vestidos Rompieron sus vestidos Y hablaron A toda la congregación De los hijos de Israel Diciendo La tierra Por donde pasamos Para reconocerla Es tierra En gran manera Que dice Buena Y ahora mira Lo que dicen Caleb y Josué Si Jehová Oiga esto ahora Si Jehová Se agradare de nosotros Él nos llevará A esta tierra Él nos la entregará Tierra que fluye Leche Y miel Y dice Josué y Caleb Por tanto Iglesia No seáis Que palabra utiliza allí Que me gusta Esa palabrita linda Que palabra dice No seáis rebeldes Contra quien Miren señores Una de las cosas Que me alegra mucho Es el presidente De la iglesia mundial Que tenemos ahora Se llama el pastor Ted Wilson Por que me alegra tanto Yo soy joven Me considero Muy joven Estoy Soy joven Y mi mente Es joven Pero me agrada Tanto Que desde la cabeza Porque recuerde Que la cola va Donde vaya quien La cabeza Que desde la cabeza De la iglesia mundial Apentista Se esté promoviendo Se esté promoviendo El reavivamiento Que la iglesia Necesita Señores Porque ya es hora De que no todo el mundo Tire para Egipto Que aparezca un Caleb Y un Josué Que tire para la Canaán Es hora De que alguien Le lleve la contraria Al pueblo El pueblo Anda buscando Otro capitán Para que lo lleve Para donde Egipto Pero yo alabo a Dios Porque todavía Dios Tiene capitanes Que quieren llevarnos A la Canaán Y eso me alegra Tanto señores Me alegra tanto Y dice Que Caleb Y Josué Rompieron sus vestidos Y no fue De alegría Ni de emoción ¿De qué fue? De coraje De ira Y dijeron Miren señores ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? Si Jehová es con nosotros Jehová nos va a entregar A Canaán A nosotros Jehová peleará Él nos la entregará Nosotros no tenemos que hacer nada Él nos entregará A Canaán Pero el pueblo Tiene que dejar de ser ¿Qué cosa? Rebelde Y dice más el texto No teman al pueblo De esta tierra Porque Mire lo que dijeron Los otros informantes Ellos dijeron Ellos no van a comer A nosotros Y mire lo que dice Josué y Calé ¿Qué dice? Nosotros no lo comeremos Como pan a ellos Y dice más Su amparo Se ha apartado de ellos Y con nosotros Está ¿Quién? Alabado sea el Señor Si ellos ya no tienen Ningún amparo Significa Que por donde quiera Que usted le entre ¿Cómo están? Débiles Y dice Pero nosotros ¿Dónde está la debilidad De nosotros? En ningún lado Porque con nosotros ¿Quién está? Jehová Y dice el texto Y esta es la parte Que a mí me preocupa Yo no quisiera Ni leerlo El versículo 10 Yo ni que La verdad que me da Me da hasta vergüenza Leerlo ¿Qué pensará la gente Que nos ve en la televisión? ¿Qué va a pensar la gente Que nos escucha A través de la radio? O que tenga el internet En la computadora ¿Qué dice el versículo 10? Entonces Toda la multitud Habló De apedrear ¿A quién? A Josué Y a Caleb ¿Por qué? ¿Cuál era el pecado De ellos? Lo único que ellos Cometieron fue Que trajeron Un buen Informe Que dijeron No importa Lo que digan Los otros Nosotros Tenemos a Dios De nuestro lado Y el que tiene A Jehová Para Dios No hay nada Que imposible Vamos para allá Olvidémonos del mundo Vamos para allá ¿Cuántos años Tenía Caleb Cuando eso? Caleb tenía 40 años Ya Caleb No era un muchachito Caleb era un hombre Ya Hecho y derecho Y dice el texto Bíblico Que Caleb dijo Yo voy a ir A pelear para allá Y Jehová Va a ir con nosotros Y Jehová Nos va a bendecir Y sabe lo que hizo Jehová Jehová Habló a Moisés Y le dijo Mira Moisés Hasta cuando yo voy A soportar Este Ejército Sinvergüenza Que yo tengo Este ejército No merece Que te tengan A ti como comandante Como capitán Y a mí como comandante Y mire lo que le dijo El Señor ¿Cuántos días Estuvieron ellos allá? 40 días Y el Señor le dijo ¿Sabe qué? De castigo Por cada día Que estuvieron allá Van a durar Un año En el desierto ¿Y cuánto le tiraron En el desierto? 40 Y le dijo Ese no es el castigo Nada más Ese es El castigo A Castigo B Todos los que entraron Todos los que salieron De Egipto No van a entrar A la Canaán ¿Duele ese castigo? Castigo C Los 10 Que dieron el informe Van a morir ¿Y sabe qué? Los únicos que entrarán A la Canaán Y los únicos que quedarán vivos Serán Caleb Y Josué Y yo quiero que usted lea ¿Por qué? Porque la gente cree Que porque tenían Porque dieron Un buen informe Yo quiero que usted lea Esta frasecita Que esa frasecita Es lo que va a marcar La diferencia En la iglesia Hoy en día Yo quiero que usted la lea Conmigo Dice el texto bíblico Lea el capítulo 14 Y vamos a leer El versículo 24 Pero a mi siervo Caleb Por cuanto hubo en él Dice allí ¿Qué dice? ¿Otro qué? ¿Qué significa Tener otro espíritu? ¿Qué es lo que necesita La iglesia hoy en día? El espíritu de Dios Habrá gente en la iglesia Que tiene otro espíritu Que no es el espíritu de Dios ¿Qué dice la Biblia? Uno no quisiera decirlo Pero la Biblia dice Gustavo Que sí Que hay gente Que va a dar un informe Y tiene otro espíritu Es más Bueno ya pequé Así que ya lo pensé Así que lo voy a decir Como quiera Hay gente En la junta de la iglesia Que tiene Otro espíritu Que no es el espíritu de Dios Hay gente Que quiere dirigir La iglesia A su manera Y esa gente No tiene El espíritu de Dios Porque aquellas personas Porque aquellas personas Que Dios bendice Aquellas personas Que no le ven problemas Al territorio Que sea malo Aquellas personas Que financian La obra de la iglesia Para mandar misioneros A otro sitio Aquellas personas Que es fiel en su diezmo Y en sus ofrendas Aquellas personas Que salen a hacer Obra misionera Aquellas personas Que ponen su hogar Para tener un grupo pequeño Esa gente Tiene que cosa Otro espíritu Porque ese espíritu En este país No existe señores En este país Existe el espíritu Del dinero En este país Existe el espíritu De la comodidad En este país Existe el espíritu De que yo punche Un botoncito aquí Y pelea tú por allá Pero nadie quiere salir A pelear por Jehová Y dice Caled entrará Por una razón Porque Caled tiene En este país Un espíritu Diferente ¿Qué necesita tu familia Para alcanzar la victoria? Otro espíritu ¿Qué necesita tu vida espiritual Para tú acostarte Satisfecho De que has vivido Un día poderoso Para Jehová? Otro espíritu ¿Qué necesita tu matrimonio Para que ya no se estén Matando tanto? Otro espíritu Y Caled dijo Yo voy a ir Porque yo creo Que Jehová Va conmigo Y el señor le dijo Mira a Caled No solamente Entrará en la Canaán Yo le prometo A él un territorio Ahora Lo que usted No se está dando cuenta Es que lo que el señor Le está diciendo Antes del señor Decir eso Ya le había dicho A Moisés Que iban a durar ¿Cuántos años En el desierto? ¿Y sabe qué? ¿Qué le estaba diciendo El señor a Caled? Que iba a estar vivo ¿A cuánto no me gustaría Que el señor Nos asegurara Que cuando él venga Vamos a estar vivos Ese es el primero Soy yo Yo hice una negociación Ahí yo no sé Si él Porque yo hice La negociación De aquí para allá Lo que yo no escuché La respuesta Fue de allá para acá Yo le dije Mira yo quiero estar vivo Cuando tú vengas A mí no me levante De la tumba Evítate ese trabajito Déjame vivo Yo quiero estar vivo Pero no escuché Nada allá para acá Pero cuánto me hubiese gustado Que él me asegurara a mí Que cuando él viniera Yo iba a estar en pie Peleando para Jesucristo Pero se lo prometió A Caled Y le dijo Cuando entren a la Canaán 40 años después Tú vas a estar vivo Porque tú eres Uno de dos Que van a entrar Ahora El problema es Que si fueran Si solamente el Señor Hubiese matado A diez de doce Uno diría Está bien Pero entraron Dos de millón y medio ¿Usted se está dando cuenta De eso? ¿Usted sabe Que es lo que usted sabe Que usted va a durar 40 años en el desierto Pasando trabajo Y que usted no va a recibir La bendición No es ese un castigo duro ¿Sí? ¿Por qué es el castigo? Pues rebelde Ahora pasan los años Dice la historia bíblica Que los años pasaron Y si usted va al libro de Josué Capítulo 14 Se encuentra ahora Otra vez Con Caled Ahora Caled Tiene 85 años Voy a decir una palabra Con respeto Aquellos que la van a escuchar Y la voy a decir con cariño Pues la vuelvo a repetir Otra vez Caled era un viejo Con 85 años No era un teenager No era un adolescente Caled era un viejo ya De 85 años Y el Señor le dijo Mira yo te voy a dar Un territorio allí En Josué capítulo 14 Y en Josué capítulo 14 Mira lo que dice Caled Versículo 7 Yo era de edad de 40 años Cuando Moisés Siervo de Jehová Me envió de Cadesbarnea A reconocer la tierra Y yo le traje noticias Como la sentía ¿En dónde? En mi corazón Sabiendo Que era uno En contra de toda la corriente Verso 8 Y mis hermanos Los que habían subido conmigo Hicieron desfallecer El corazón del pueblo Pero yo cumplí Siguiendo ¿A quién? A Jehová Mi Dios Entonces Moisés Juró diciendo Ciertamente La tierra Que oyó Tu pie Será para ti Y para tus hijos En herencia perpetua Por cuanto cumpliste Siguiendo a Jehová Mi Dios Ahora bien Jehová Me ha hecho vivir Como él dijo Estos 45 años Desde el tiempo Que Jehová Habló estas palabras A Moisés Cuando Israel Andaba por el desierto Y ahora He aquí Hoy soy de edad ¿De cuántos? De 85 años Y mire ahora Lo que Cómo piensa un hombre De 85 años Pero que todavía A sus 85 años Tiene ¿Qué cosa? Otro espíritu Mire lo que él dice Versículo 11 Todavía Dice él ¿Qué dice? Estoy Tan fuerte Como el día Que Moisés Me envió ¿Cuántos años Han pasado Alina? 45 años Él dice Yo me siento Como Igualito Como hace 45 años Atrás Miren señores Solamente El espíritu de Dios Que dice la palabra De Dios El espíritu alegre ¿Qué hace? Fortalece Los huesos Solamente Aquella persona Que tiene otro espíritu Es fortalecido En el nombre De Jesucristo Dice Yo tengo El mismo ánimo Que aquel día ¿Cuál era mi fuerza Entonces? Tal es ahora Mi fuerza Para la guerra Y para salir Y entrar Y mira lo que dice El viejito De 85 años Él no dice Mándame para Miami Él no dice Mándame para allá Cerca de Disney Él no dice Donde haya transporte cercano Que yo pueda moverme Mándame para allá El viejo de 85 años ¿Qué es lo que está diciendo? Dame que cosa Dame ese monte Porque hace 45 años Yo vi a Jehová Diciéndole a nosotros Que nos va a dar la Canaán Y yo no quiero valles A mí Yo me siento tan fuerte Como para ir a pelear Por ese monte A mí Mándame para la montaña Yo le pregunto ¿Cuánto le gusta ir para la montaña? A nadie Porque la montaña Primero hay que comenzar a subir Número dos Hay que El terreno es inhóspito Y él dice A mí Mándame para la montaña ¿Cuántos años tiene el hombre? Y aquí hermanos Yo le pedí a Dios Anoche Que me diera Las palabras correctas Para lo que voy a decir ahora Que las adornara Con su espíritu Que las perfumara Con otro espíritu Porque no quiero decirlo A mi manera Y que es lo que quiero decir A nosotros Nos han vendido Una idea En la iglesia De que el futuro De la iglesia Son solamente Los jóvenes Y que los jóvenes Son los que van a terminar Esta obra Todavía La Biblia dice Que hay Caleb Con otro espíritu Que tienen 85 años Que pueden hacer mucho Para Jehová Y entonces Hemos puesto A un lado A los viejitos De la iglesia Y tengo que decirle De corazón La iglesia Ventista Del séptimo día Existe hoy Por los viejitos De la iglesia La gente La gente Que financia Y sustenta Esta iglesia Son los viejitos De la iglesia Porque los jóvenes Nada más quieren gastarlo En tiché Los jóvenes Nada más quieren gastarlo En unos zapatos Que cuestan 125 dólares Porque son de marca Y porque esos son Los que usa Kobe Bryant ¿Me entiendes? Pero hay gente Que deja de comer Para financiar Esta obra Y que el nombre De Jehová Todavía siga siendo glorificado Entonces yo tengo que decir Esta noche Que para los Caleb Todavía Hay un monte En la iglesia Que para aquellas personas Que han abierto Esta obra Yo tengo que reconocer Yo llegué De pastor A Puerto Rico Cuando llegué De pastor A Puerto Rico Me mandaron A una iglesia Llamada Añasco Central Tenía capacidad Para 350 personas La iglesia Y se reunían En la iglesia Seis viejitas De la iglesia Si ellas saben Que yo le digo Viejitas Me matan Seis viejitas Carmen Sánchez Alca Dominic Aorín Rosado Allí se reunía Felicidad Carrero Felicidad Feliciano Y Amparo Ni siquiera Aprendían el aire De la iglesia Y se reunían En el cuarto de madres Cuando dijeron Que no había ya Gente en la iglesia Y que debían Cerrar la iglesia Ellas dijeron No Nosotros nos quedamos Nosotras Ahí en la iglesia Cuando ellas Se quedaron Me mandaron A mí de pastor Para la iglesia Y hermanos En un año Ya teníamos 350 gente En la iglesia Pero ese no es el problema De los 350 Habían 200 y pico Jóvenes Ahora yo le pregunto Gracias Gracias a quien Pregunto otra vez Gracias a quien A seis Caleb Que creyeron Que todavía En ese monte Jehová podía Darles La victoria Por eso esta noche Queridos hermanos De Dios Quiero hacer una invitación Clara esta noche Hay gente Que siente Que ya No forma parte De esta iglesia Porque tiene que caminar Más lento Que antes Porque aunque tiene El deseo Su mente Quiere hacer grandes cosas Su cuerpo Le dice lo contrario Permítame decirle Con orgullo Con respeto Y con honor Usted Es parte De esta iglesia La iglesia Le debe Mucho A usted Los jóvenes De esta iglesia Tenemos que quitarnos El sombrero Y besarle Los pies A ustedes Yo he conocido Hermanos De iglesia Que han hipotecado Su casa Para construir Una iglesia Yo vi a mis padres Vender la casa Y las ganancias De la casa Dársela A mi iglesia De Betel Donde yo me crié Para Construir La iglesia Que es cierto Que con los años Nos ponemos Medio Pero por encima De eso Nosotros le debemos Un respeto Y esta noche Es el deseo De Dios Que usted Entienda Que para usted Dios le tiene Un monte Esta noche Los que pelean No son Solamente Los jóvenes Los jóvenes Van a hacer Grandes cosas Tienen la energía No tienen No tienen La experiencia Tienen El deseo No tienen La madurez Espiritual Tienen Este Ese entusiasmo De hacer Cosas diferentes Y bonitas Pero el equilibrio De la iglesia Siempre lo pone Un cale Un cale Que tiene Que tiene Otro espíritu Por eso Mientras Dainelis Canta esta noche Yo no quiero Llamar a los jóvenes De la iglesia Quizás en esta pelea Habrá unas trincheras Para ellos Pero esta noche Mientras Daincanta Yo quiero invitar A esas damas Y a esos caballeros Que sienten Que porque le han salido Las canas Ya deben ser puestos A un lado Yo admiro Al pastor Samuel Díaz No pensaba Decirlo Pero tengo que decir Pasa los 70 Y mucha gente Posiblemente Se ha acercado A él Para hacerle creer Que ya no hay Un monte Para él Pastor Dios tiene Su monte Para usted Yo admiro Al pastor Charles Bento Que comenzó Como Caleb Construyendo Iglesias en Cuba El pastor Díaz Construyendo iglesia En Cuba Muy bien Pero los años Pasan El desierto No solamente Consume Aquí todavía Para nosotros Dios tiene Un monte Y nosotros A esa generación Le debemos Respeto ¿Sabe por qué? Porque la Biblia Dice Que si no hubiese sido Por Caleb Y por Josué ¿Dónde estaríamos ahora? Dígalo Estaríamos en Egipto Señores Estaríamos en Egipto Yo recuerdo A mi mamá Mi mamá Tenía una forma Muy peculiar De hablarle A los jóvenes Ella veía Cualquier cosa Y ella le decía Mira tú te vas a perder Y se lo decía Y yo le decía Mami pero Usted no es famosa Entre nosotros Porque usted tiene Un juicio Que nos tira Es para matar Y mami Y yo decía A mami un día Los jóvenes La van a agarrar Y la van a trincherar Y la van a apedrear Porque ella venía Una muchacha Con la falda Muy corta Y mami venía así Y le jalaba la falda Para bajarse a un chismán Yo le decía Pero Australia Esa falda no es suya Una cosa increíble Mi mamá Veía a alguien Que venía Con anillos A la iglesia Y mami ahí mismo Y se le sentaba al lado Y ahí mismo Le daba todo su testimonio Y se le decía Toda la cita Todo se lo tiraba ahí mismo Y yo decía Pero mami Le van a coger odio Ese eres tú ¿Verdad? Le van a coger odio Le decía yo mami Pero ¿sabe dónde estaba El secreto de mi mamá? Que cuando un joven de esos Estaba en problemas La primera que se aparecía Era mami Cuando un joven de esos Estaba sin trabajo La primera que salía con ellos A repartir resumé Era mami Ahora yo le pregunto ¿Se merecía respeto? El respeto Uno no dice Respéteme Eso se gana hermanos Y eso se gana Ahí en el centro de batalla Señores Y esta noche Yo tengo que reconocer Como joven Que mi respeto Para las personas Adultas Y viejitos De la iglesia Porque no estoy en Egipto Por ustedes Por eso Cuando mami Estaba muriendo Mi casa Estaba llena De jóvenes Llorando La muerte De mi mamá Los muchachos Se nos acercaban A mi hermano Y a mi Decían La iglesia No va a ser igual Cuando tu mamá Se muera Y yo siempre Y yo siempre pensé Que la gente Estaba orando Para que mami Se muriera Porque el método De mami No era un método Convencional Pero descubrí Que mami Cuando un joven Tenía que subir Al monte Ella subía Con ellos Y por eso Yo quiero decirle A ustedes Queridos hermanos De la iglesia Y queridos viejitos Que están en la computadora Y en la televisión Hoy Jehová Quiere poner Su mano En tu hombro Y decirte No te preocupes Para ti Yo tengo Un monte Quiere que le diga Cómo se llama Ese monte Dice la palabra De Dios Que cuando Descienda La nueva Jerusalén El monte De Dios Será Para todos Aquellos Que decidieron Pelear Por Canaán Que retirarse Para Egipto Por eso Mientras Dainelis Canta Yo quiero invitar A diez viejitos De esta iglesia Quieren decirle Al Señor Todo el mundo Me hizo creer Que ya Yo no valía La pena Que yo soy Un viejo Ya Con seguro Social Yo quiero invitar A esos diez Viejitos Para que sientan Esta noche A Jehová Poniendo Su mano En tu hombro Y diciéndote ¿Sabes qué? Los jóvenes Quieren el valle Pero el monte De Dios Será para ti Mientras Dainelis Canta No importa Cuanto tiempo Le tome Tómese su tiempo Venga con pasos Lentos A este lugar Y permítame Hacer una oración Especial Por usted Y decirle A Jehová Ese viejito Muéstrale Que ya tiene La corona De la vida Si eres tú Levántate conmigo Acércate a este lugar En el nombre de Jesús Acércate a este lugar En mi vida hay tanta soledad Fluyen lágrimas de angustia Pero nadie escucha su clamor Fluje una tempestad Lluvia cae sin cesar ¿Quién me puede hoy salvar? Yo me he sentido Su mano en mi oro Al pasar la tempestad Puedo sentir su mano en mi oro Y adiós de que yo Aunque aún lleguen las tinieblas Yo sé que un nuevo día llegará El llanto se convierte en gozo De esperanza en alma Te ganará Como lámpara a mis pies Hoy solo luz yo puedo ver Nunca solo yo estaré Puedo sentir su mano en mi oro Al pasar la tempestad Puedo sentir su mano en mi oro El lleno de mi oro El lleno de mi oro Yo quiera que voy Hoy Hoy Si el sol dejara de brillar Mi sed de Dios Mi sed de Dios Mi sed de Dios alumbrar El lleno de mi oro El lleno de mi oro El lleno de mi oro Puedo sentir su mano en mi oro Puedo sentir su mano en mi oro Al lleno de mi oro Al pasar la tempestad Puedo sentir su mano en mi oro Él viene a mí Tú quiera que voy Tú quiera que voy El nombre de Cristo Jesús en esta noche Esta es la noche de sentir la mano de Dios en tu alma Quizás hay algún hijo que está al lado de sus abuelos en esta hora Algún nieto ¿Por qué no te acercas a ellos? Y le pones la mano en el hombro Y les recuerde que ellos también son importantes para Dios Esta es la hora de nosotros reconocer, valorar y cuidar a los Galef de la iglesia Es cierto que los jóvenes como Josué harán grandes cosas Pero los viejitos como Galef también tienen su monte con Dios ¿Oramos? Querido Padre que estás en el cielo Gracias por poner tu mano en nuestro hombro Gracias por devolvernos la dignidad De sentirnos importantes en tu iglesia De sentir Señor que ya no somos jóvenes Pero tenemos un Dios joven y poderoso Permite Padre Eterno que cuando pasen los años en este desierto de la vida Sigamos confiamos en tus promesas Que podamos sentir la seguridad que no hay muralla cuando Dios está con nosotros Gracias ¿Dónde estaría tu iglesia hoy en día? Si no hubiese sido porque un viejito rompió sus vestidos y reclamó la promesa y el poder de Jehová Bendice los jóvenes Bendice los Moisés Bendice los Josué Pero dale tu doble porción a los Galef Dales tu monte En el nombre de Jesús Amén Amén ¡Gracias! ¡Gracias!